Empoderando al equipo en búsqueda de un objetivo común. Línea carrera. Primero yo tuve la oportunidad de crecer en el área de inversiones y ahorita me estoy desarrollando en el área comercial. Estoy muy feliz con este nuevo reto. La estructura horizontal. Nos dan total libertad para proponer ideas y seguir innovando. Desarrollo profesional. Me dieron las herramientas necesarias para poder cumplir mis metas académicas y asumir más responsabilidades en la empresa. Los retos y logros revelan el crecimiento y el compromiso de todos.